El siguiente trabajo es sobre el arte, puntualmente sobre el arte latinoamericano, aceptando en este enunciado que existe un arte propio y uno ajeno. ¿Es esto verdad? ¿Existe un arte de élite, llamémosla europea o norteamericana, que se impone? O lo que se impone es solo la aceptación del mismo. ¿Es en esta medida el llamado arte latinoamericano una respuesta a dicha oposición? Si decimos que el arte es la expresión subjetiva de la producción humana, ¿Tiene algún sentido caracterizarlo como propio o ajeno? ¿No llevamos muy lejos la idea de que el arte solo se reconoce desde un sector social y nunca del otro? ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda que el arte expresa un momento social determinado y nadie duda de una particularidad latinoamericana o europea. ¿Pero no es admirada la Torre Eiffel tanto por su arquitecto como por el obrero que la trabajó? ¿Entonces a quién pertenece la obra? Finalmente, si los conceptos binarios entre civilizados y bárbaros son producto de un poder de la modernidad, ¿No estaríamos cayendo en las mismas lógicas que criticamos al afirmar que esto es una obra propia latinoamericana o extranjera europea? ¡Gracias! 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 En un intento por abordar algunos aspectos que caracterizan al arte, nos dirigimos hacia la ciudad de Buenos Aires. Allí se eleva una imponente obra arquitectónica de principios de siglo. El Palacio Barolo. A quien muchos señalan como la obra latinoamericana que mejor expresa la universalidad del arte. Como muchos inmigrantes residentes en Buenos Aires, creyeron que la Gran Guerra representaba el fin de Europa. Es por ello que el industrial, Luis Barolo, y el arquitecto, Mario Palanti, se propusieron traer a Buenos Aires al máximo exponente de la literatura italiana, Dante Alighieri. Para eso, construyeron un palacio que represente su obra máxima, la Divina Comedia. ¡Gracias! 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 Todo comienza con el Cristo en la cruz. A sus 33 años, a sus 33 años, es acompañado por un crucificado a su izquierda, un ladrón que representa la soberbia y todo el mal, es decir, el infierno. El buen ladrón, a su derecha, a quien Jesús bendice, pero que aún no entra en el cielo, representa al purgatorio. Finalmente, su imagen en el medio, representa el cielo. Es por ello que el 33 será el número clave. Existen 33 cantos en cada una de las partes, más el canto de introducción, para representar así el número de horas, es decir, el 100. Asimismo, el Palacio Barolo tiene 99 metros, más un faro que supo tener 300.000 bujías, que suman el metro faltante para llegar a los 100 metros de altura. Nuevamente, el número de horas en la masonería. El Palacio Barolo le da un sentido auto-celebratorio al inmigrante europeo. Y por el otro lado, tiene la forma de mantener los lazos arquitectónicos, que son amenazados a desaparecer ante la inminente Segunda Guerra. Es por eso que se observan diferentes estilos, el greco-romano, el gótico, el barroco, pero también se encuentra el arte hindú, representado en la cúpula dedicada al amor entre Dante y Beatriz. Existen además, ragos conocidos como rioplatenses, es decir, todo un universo de estilo. El poeta Virgilio acompaña a Dante. El viaje comienza en el infierno. Esta es la sección más conocida por la altura que cobran sus escenas monstruosas. Existen nueve círculos infernales en la obra y que Barolo representa en el hall central. A media altura, se puede observar nueve cabezas de dragones en bronce. A su vez, en las diferentes bóvedas de la planta baja, hay nueve inscripciones en latín. En medio del hall, se encuentra un águila de bronce que carga en sus espaldas a Dante, como lo hicieron en el poema. En ese lugar, pretendían los arquitectos Barolo y Palanti hacer descansar los restos del propio Dante. Es así que, al recorrer el Palacio Barolo, pretende ser un viaje de ascenso espiritual. El mismo que mostró a Dante la trascendencia desde el laberno al cielo. El viaje representa la condición humana. Y como toda actividad, no solo se adquiere experiencia, sino que además se llena de simbolismos que dan un sentido a dicha experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir del primer piso y hasta el 14, se simbolizan los niveles del Purgatorio. Aquí predominan los círculos, la figura perfecta para Dante. Nuestro día nos recuerda que estamos en la avenida de Mayo al 1300, fecha aproximada en que Dante escribe su poema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Finalmente, diremos que el arte resulta ser una búsqueda por expresar una identidad, y tal vez lo que defina al arte latinoamericano sea esa ambivalencia, ese estar en medio, en una permanente negociación entre distintas lenguas. Es decir, que los modelos europeos y norteamericanos están presentes como parte de la conversación de nuestro pasado, pero no se recurre a ellos como una genealogía indispensable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!